Kuala Lumpur, Malasia, AP, la búsqueda del vuelo 370 de Malaysia Airlines que lleva a cabo una empresa estadounidense terminará en junio, dijo un funcionario malasio el sábado, y las familias de los pasajeros conmemoraron el cuarto aniversario de la desaparición de la aeronave con las esperanzas renovadas de que se resuelva el mayor misterio de aviación en el mundo. En enero, Malasia y Ocean Infinity firmaron un acuerdo para reanudar la búsqueda de la aeronave un año después de la cancelación del operativo oficial organizado por Malasia, Australia y China en el sur del Océano Índico. Según el acuerdo, la empresa de Houston, Texas, solo cobrará si encuentra los restos, una jovencita recuerda a sus familiares que viajaban en el avión desaparecido. Foto, F Ocean Infinity comenzó la exploración el 22 de enero y tiene 90 días efectivos para localizar la aeronave. El jefe de la aviación civil de Malasia, Azaruddin Abdul Rahman, dijo que el periodo de 90 días abarcará varios meses porque el barco especializado tiene que repostar en Australia y el mal tiempo podría afectar las actividades. Los familiares de los 239 pasajeros piden resolver el misterio de la desaparición de la aeronave. Foto, F Asaruddin dijo el sábado que la búsqueda avanza sin contratiempos y según pronósticos podría concluir a mediados de junio. Un niño recuerda a su papá en el avión. Foto, F Todo el mundo, incluidos los parientes más próximos, tienen, nuevas, esperanzas de que el avión sea encontrado para poner punto final a este capítulo, afirmó Azaruddin a la prensa durante un acto en recuerdo de las víctimas en un centro comercial cerca de Kuala Lumpur. En nombre de la aviación mundial, queremos saber exactamente qué sucedió con el avión, las autoridades no encuentran rastros del avión que desapareció en 2014. Foto, F Las autoridades han dicho que existen 85% de probabilidades de encontrar los restos en una nueva zona de búsqueda de 25.000 kilómetros cuadrados 9.650 millas cuadradas, que fue identificada por los expertos. Una niña recuerda a un familiar que viajó en la aeronave. Si la misión alcanza su objetivo en los tres meses, el pago se basará en la dimensión de la zona en que se realizó la búsqueda. Malaysia afirmó que pagará a Ocean Infinity 20 millones de dólares por 5.000 kilómetros cuadrados, lo anterior significa 1.930 millas cuadradas de búsqueda exitosa, 30 millones por 15.000 kilómetros cuadrados, 5.790 millas cuadradas, 50 millones por 25.000 kilómetros cuadrados, 9.653 millas cuadradas y 70 millones de dólares si el avión o las cajas del vuelo son encontradas fuera de la zona identificada. El avión desapareció de los radares el 8 de marzo de 2014 cuando cubría el trayecto entre Kuala, Lumpur y Beijing con 239 personas a bordo entre pasaje y tripulación. En esta nota, cuatro años vuelo 370 Malaysia Airlines pasajeros cuarto aniversario misterio de aviación en el mundo 239 pasajeros.